Creo, querido Intendente, que es una fecha sumamente importante la del aniversario 109 del Departamento Sarmiento. Siempre, en general, el cumpleaños de una persona, de una institución, en este caso del propio departamento, como municipio, como uno de los municipios más lindos y pujantes, más diversificados que tiene la provincia, importa para cada uno de los integrantes la posibilidad de hacer un análisis sobre lo que se ha construido hacia atrás, sobre lo que se ha logrado, y también sobre las cosas que tenemos que seguir trabajando. Por eso, de la mano de la planificación, estoy seguro que este departamento va a continuar con la senda de crecimiento que tiene desde hace algunos años hasta la fecha. Venimos, queridos vecinos, desde la zona de Cienaguita, inaugurando también un puesto de salud, tal cual lo decía el Ministro de Salud, y anunciando también allá que debemos construir nuestro propio centro de salud, y también anunciamos la construcción de algunas viviendas. Creo que es un año y medio de mucho trabajo el que estamos transitando, donde el Intendente se expresaba muy bien y contaba la inversión en cloacas, que son miles de, varios, varios millones, y donde definitivamente, bueno, las obras de gas, también en todo lo que es el entramado de la construcción interna, le va a permitir a este departamento acceder a dos servicios que son fundamentales. Y porque hablar de servicios de agua potable, servicios de cloacas, es hablar también de mejorar los indicadores de salud, que tanto tienen que ver con lo que estamos haciendo en esta refuncionalización de este centro de salud.